Hablando directamente desde el seminario con su fundador, Carlos Vuela, bueno, se dio a conocer justamente esto que pasaba. Hubo un seminarista que también fue sacerdote, que denunció abusos por parte de este fundador. Vamos a escuchar lo que nos decía este testimonio. Para mí es necesario relatar algunas temáticas sobre todo el tema del abuso. El abuso desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, abusos sobre las personas y el abuso físico. Que viví en primera persona con el fundador, el famoso padre Carlos Vuela, que una vez intentó tocarme, manosearme, obviamente yo no se lo permití. Y a partir de ahí comenzaron distintos tipos de abusos desde el punto de vista de la autoridad. Yo creo que el manoseo es una parte de acoso sexual, aunque no haya penetración, es parte de ese juego que tiene siempre el victimario. Después, otra de las cosas que me sucedió, que fue muy interesante, el obispo de acá de San Rafael, yo tomé cartas en el asunto sobre un sacerdote que sé que violentó a chicos del seminario menor, porque yo trabajaba ahí como vicerector. Este sacerdote después fue trasladado, ni más ni menos que a China, el llamado padre Lucio Flores. Estos abusos que vos estás relatando, ¿se cometían por parte de seminaristas? De sacerdotes a seminaristas, sí. ¿Dónde? En el Verbo Encarnado, en la calle El Chañaral, y también sobre la calle Rawson, en el seminario menor, donde es lo que yo viví de este sacerdote que yo contaba, sobre un pibe que ha sido menor, que estaba en la escuela secundaria. ¿Denuncia penal no hay? Denuncias penal no existen, porque nadie se ha animado tampoco a provocar una denuncia penal. Vino acá este chico que salió en algunos diarios de acá, de San Rafael y de Mendoza, Luis de la calle, que él sí quiso hacer una denuncia, pero le dijeron que estaba prescripta la causa. Él fue acosado y, digamos, violado también, ¿no? Hay más de 20 testimonios de abuso, sobre todo de este padre Carlos Buelas, que hoy está en Italia, y los abusos fueron llevados al Vaticano, corroborados por el Papa anterior y por este Papa. Es decir, que hay una condena eclesiástica. ¿Pero a qué se refiere la condena eclesiástica? Que el tipo anda dando vueltas en el mundo y nadie lo controla, pero no hay una acción civil ni penal. Que eso es lo que nosotros apuntamos. También se usaba mucho el tema físico, de castigo personal, llamado penitencias, ¿no? En cierta manera eran obligatorias, ¿sí? En la cual se usaban los llamados silicio o, digamos, algo para golpearse. Y además, lo psicológico, que creo que influye mucho más, porque el desestimar al otro es un abuso psicológico. Estos maltratos de los que se habla ahora, ¿ya se comentaba que sucedían anteriormente o es algo nuevo que surge a partir de ahora? Yo creo, yo alguna vez escuché algo, muy por arriba, pero sin prueba. Sí sabía de que, por ejemplo, en estos lugares se medicaba a los chicos. Y después de estos maltratos físicos que se hablan, digo, que es muy posible en la manera psicológica como ellos trabajan, que es que al error es castigo. La religión católica perdió su visión de ser, más en estos casos, de un sistema tan ortodoxo, digamos, poco abierto a los seres humanos, poco abierto a, digamos, a la misericordia de las personas, ¿no? Yo me he encontrado con gente que también salió y me decían, yo en el momento, si me lo contabas, no te creía, hoy te creo. Quiere decir que ha habido también otra conciencia que haya ido profundizándose en todos nosotros, ¿no? Y bueno, para la sociedad esperamos eso, que se profundice aún más todavía, ¿no?